Hola que tal, un saludo a todos esos amigos inscriptores del canal, bienvenidos a un nuevo video para nuestra comunidad y bueno, como siempre de costumbre al actualizarse las nuevas versiones de Windows 11 siempre he tratado de hacer un video a ver que traen de nuevo en este caso se ha actualizado la version de Windows 11 24H2, la IoT LTC ya esta version esta muy cerca de su lanzamiento oficial tengo que aclarar que esta version solamente salio en ingles yo le agregue los idiomas de español México, español España para los usuarios que quieran probarla ustedes saben, la ISO generalmente se encuentra disponible en lo que es nuestro foro el enlace a esta ISO, ustedes pueden probarla sin ningún problema esta versión en concreto nada más tiene agregados los idiomas generalmente esta edición es limpia, no trae nada que ver ni tienda ni nada todas las aplicaciones que se van a instalar tienen que ejecutarla desde su punto de ser algo que siempre me ha gustado porque es lo más parecido a las antiguas versiones de Windows 7 y bueno, me gusta mucho por su limpieza y su eficiencia también al no tener los requisitos de TPM y nada de eso en este caso yo no he hecho nada, yo no le he quitado nada esta edición es así, se lanza al mercado sin esos requisitos en mi caso no le he agregado nada porque siempre hago el mismo video con la otra edición la cual si trae tienda, trae todas las aplicaciones preinstaladas y todas esas cosas por eso esta edición es dedicada a esas personas que como yo le gusta el sistema operativo limpio bueno, ya una vez dicho esto, tenemos la ISO montada en la unidad virtual vamos a ejecutarla, vamos a ir directamente a lo que es el boot menú de nuestra unidad virtual vamos ahí, ejecutamos el DVD, perfecto esta máquina virtual está enfocada en lo que es una edición antigua no trae TPM, no trae ninguno de esos requisitos para que vean que se instala sin ningún problema también contamos con tres idiomas, inglés, español de España y español México algo que se agradece, como siempre, para los que hablan español como nosotros y bueno, si alguien que hable inglés la quiere aprobar esta ISO salió al mercado solamente en inglés por eso le tuve que agregar los otros idiomas y es limpio, no trae ningún cambio, no trae ninguna modificación ya aquí tenemos lo que es, se puede apreciar que ve las particiones a pesar de no tener este equipo o esta máquina virtual requisitos TPM 2.0 ni nada de eso se ejecuta correctamente vamos a darle siguiente instalar vamos a esperar a que termine el proceso una vez finalice el proceso estaremos ya testeando lo que es la finalización de la instalación a ver si todo va correctamente y bueno, ya ha finalizado lo que es el proceso de instalación muy sencillo vamos a seleccionar nuestro idioma o sea, la región de donde vivimos Estados Unidos perfecto y bueno, este teclado vamos a dejarlo en latinoamericano omitimos esto de aquí en mi caso ahí está comprobando si hay actualizaciones esto es normal a la hora de instalar el Windows 11 por primera vez este ISO también sirve para lo que es el proceso de actualización es muy sencillo solamente cuando descomprimirla en la unidad C le ponen, no sé, crean una carpeta que diga Windows 11 la descomprimen ahí adentro, la ejecutan y debería dejarla actualizar a esta versión sin ningún problema conservando lo que es las aplicaciones ya que está, como les dije carece de lo que es requisitos TPM algo que generalmente bloquea lo que es el proceso de actualización dentro del sistema operativo y como siempre les digo esto es una versión enfocada para las personas que les gusta la limpieza del sistema operativo no me gusta lo que es el exceso de aplicaciones instaladas así como las tiendas y cosas así que generalmente lo que hacen es pregargar mucho más nuestro sistema operativo a ver, una vez que hemos finalizado el proceso de instalación a la hora de crear nuestro usuario tenemos que irnos aquí opciones de inicio de sesión le damos esta opción que dice unión a un dominio como alternativa y le voy a dejar crear su usuario en mi caso le pongo reñiel sin contraseña para una prueba en este video vamos a quitarle todo esto no me gusta dejar nada de eso de publicidad, nada así bastante limpio, perfecto esperemos a que termine lo que es el proceso de instalación esto demora aunque sea unos minutos generalmente y una vez finalice vamos a ver que tal la interfaz vamos a ver que tal va el sistema operativo y principalmente algo que siempre me gusta revisar cuando hago, digamos le agrego idiomas a las versiones del sistema operativo trato de revisar si está completamente traducido porque generalmente puede quedar algo algo en la interfaz del sistema operativo que no esté bien traducido o todavía conserve, digamos las palabras en inglés y es algo que me gusta generalmente testear después de que haga un proceso de instalación espero que les guste a toda esa comunidad ya ustedes saben estaré dejando todos los links en la descripción del video tanto la versión limpia en inglés como esta versión que ha agregado los idiomas a esas personas que quieran digamos probar esta nueva versión está cerca de la definitiva pueden ir ya probándola una vez salga la definitiva se va a actualizar a la versión definitiva es muy estable muy rápida y para juegos gaming principalmente trae grandes mejoras porque es un tema que Windows 11 siempre queda de ver no sé por qué no logran optimizarlo y estabilizarlo para lo que es gaming y edición siempre tiene su problema su trauma pero bueno esta versión prometen que va a ser más eficiente en ese tema vamos a esperar a que te ahí dice que está tardando unos minutos nos desesperemos y bueno esperemos a que termine estaré haciendo después de este video uno de hackintosh vamos a estar hablando de nuevo soporte porque la comunidad está preguntando ya ahí ha finalizado lo que es el proceso de instalación vamos a ver vamos a ver la edición es 26100 1742 24H2 sistema operativo actualizado vamos ahí a ver lo que es aplicaciones como el blog de notas generalmente no quedan bien traducidas está perfecto vamos a ver la interfaz de ahí está todo como pueden apreciar es muy limpia ahí hay apenas aplicaciones las básicas del sistema operativo vamos a configuración del sistema a ver perfecto todo está bien traducido ahí está funcionando perfecto Windows Day ahí dice que está descargando las actualizaciones perfecto no tiene ningún problema está perfecto vamos a ver lo que es el explorer no tiene nada del otro mundo esta carpetica generalmente la agrega la podemos eliminar no tiene nada vamos a personalizar temas perfecto configuración del escritorio vamos a agregar esto vamos a actualizar y como pueden apreciar es un interfaz bastante limpio no es nada del otro mundo pero me gusta por su limpieza ya que los temas perfecto update todo actualizado el sistema todo perfecto esta es la nueva edición del sistema operativo es bastante limpia a todas esas personas que de por si ya les gusta el éxito que fue Windows 7 esta versión les va a encantar a mi a título personal es la que utilizo día a día ya que es más eficiente no está actualizando aplicaciones en segundo plano constantemente porque no carece de tienda no tiene la tienda de aplicaciones y como les digo es muy eficiente esta versión casi todos los todas las ISO que están optimizando muchos usuarios en internet tiene que ver con esta versión la cual están sacándole un rendimiento importante porque imagínense si la versión de por si es limpia si la optimizan por ejemplo le quitan muchos requisitos yo en mi caso no le quito ninguno a día de hoy todos los procesadores que hay en el mercado generalmente pueden mover estas versiones a un procesador es antiguo y hay un necesario tener que estar limitando el sistema operativo para optimizarlos para digamos para el juego y en mi caso no es necesario para mi si ustedes quieren pueden optimizar la ISO espero que les haya gustado este video ya vieron que quedó bien traducido el sistema operativo la ISO está disponible la vamos a dejar en la descripción del video todo el que quiera utilizarla las activaciones ustedes saben tienen que tener activaciones para este tipo de sistema operativo disponible en mi caso yo tengo la activación permanente mediante licencia si ustedes quieren activarla por favor si necesitan ayuda pueden ponerse en contacto conmigo yo les voy a decir cómo pueden adquirir este tipo de licencias de una forma segura y muy sencilla y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado un like un comentario se agradece ayudanos a crecer en YouTube ya ustedes saben la vida está un poco dura estuve un poco alejado el huracán pasó por aquí por la parte de Estados Unidos donde vivo estuve varios días sin corrientes pero bueno ya estamos online y bueno ya ustedes saben yo soy Reniel esto es Reniel Tutoriales y hasta un próximo video chao chao